Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Vuelo sin orillas de Oliverio Girondo Abandoné las sombras, las espesas paredes, los ruidos familiares, la amistad de los libros, el tabaco, las plumas, los secos cielorrasos, para seguir volando desesperadamente. Abajo, en la penumbra, las amargas cornisas, las calles desoladas, los faroles sonámbulos, las muertas chimeneas, los rumores cansados. Pero seguí volando desesperadamente. Ya todo era silencio, simuladas catástrofes, grandes charcos de sombra, aguaceros, relámpagos, vagabundos islotes de inestables riberas. Pero seguí volando desesperadamente. Un resplandor desnudo, una luz calcinante, se interpuso en mi ruta. Me fascinó de muerte, pero logré evadirme de su letal influjo, para seguir volando desesperadamente. Todavía el destino de mundos feletidos desorientó mi vuelo, de sideral constancia, con sus vanas parábolas y sus aureolas falsas. Pero seguí volando desesperadamente. Me oprimía lo fluido, la limpidez maciza, el vacío escarchado, la inundible distancia, la oquedad insonora, el reposo asfixiante. Pero seguí volando desesperadamente. Ya no existía nada, la nada estaba ausente, ni oscuridad, ni lumbre, ni unas manos celestes, ni vida, ni destino, ni misterio, ni muerte. Pero seguía volando desesperadamente. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni las parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Y cantar desde el centro neurálgico de la Bucloa. Poetas despiertos, en acción. Muy bien, bravo. Entonces, yo he traído una canción que se llama Je ne sé rien. Je ne sé rien. Je ne sé rien de la magia. Je ne sé rien. Je ne sé rien de la magia qui transforme ma propre chair en verre. Je ne sé rien de la magia qui transforme ma propre chair en verre. En tombant à Madrid, fuyant ma patrie, plus qu'un chemin plein aventure, j'ai choisi le chemin radieux impraticable de la poésie. Je ne sé rien de la magia. Je ne sé rien de la magia. Je ne sé rien de la magia. Por todos los seres que se guíen, los nombres propios sonidos. Y los sentimientos, incluso violentos, terminan por derrubar los mordos. Y los sentimientos, incluso violentos, terminan por derrubar los mordos. Y los sentimientos, incluso violentos, terminan por derrubar los mordos. Y los creadores para frenar, precisamente, los instantes de creación. Una mano a la que se le dan varias órdenes a la vez, termina paralizada. Para poder, lo que se hace necesario en todos los casos es suprimir algún sentido. Es decir, esclavizar un sentido a otro. ¡Dinero! 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 Un hombre siempre pone entre la admiración lo que le falta. Dinero y fama todavía no sé para qué sirven. Sin embargo, me llama la atención la articulación de estas dos formas con la forma poder. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y de esto nadie tiene medida, ni siquiera los revolucionarios. Un gran poeta es, por ahora, cómo se las arreglan las grandes civilizaciones cuando decaen para que no se diga que todo fue malo. ¡Les habló el amigo invisible! ¡Cantamos el himno! ¡Himno de España! Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la vejez que nos están preparando para vivir la vejez hemos descubierto que nos quieren liquidar no tanto porque nos odien sino porque no habrá paz queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir, para pedir, para pedir libertad para pedir, para pedir, para pedir libertad libertad sobre los árboles de lo alto de las olas libertad bajo los pies de una delicada tarde libertad para el amor hasta los ciento cuarenta y jubilación queremos después de cumplir los cien y juzg prueba lo que se ha ocurrido otro día porque ahora no con siempre más no mejora, en menos de quince años tomaremos el poder, el dinero de defensa y a toda la salud y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años y si alguien me pregunta quien cuidara la frontera cuando venga el invasor, cuando venga el invasor, pondremos de la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrán con los perros invasores, dejaremos funcionando la cárcel y los auspicios para que vean entrar a los actuales ministros, poner preciada cabeza y su delirio especial, de creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que pueda hacerlo todo casado con Donald Trump no, 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 esta vez no pasará, a la vez es nunca más, un goce le quitará y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad pidieron que comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del estado todo el mundo estudiará pintura y reclamación para que los ciudadanos decoren su habitación y cantando una pereza y cantando una pereza y cantando una bota podemos tocar un tango y llorar con el violín pensaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor para convivir mejor y si no pueden siquiera respetar su propia ley cortaremos el suministro de tanta libertad cortaremos el suministro de tanta libertad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más cortaremos el suministro de tanta libertad y cantando una pereza y cantando una pereza y cantando una pereza de su autobiografía ya en la calle, ya en la venta, en la feria del libro de Madrid en la caseta 358 o si ustedes quieren que llegue a su domicilio también pueden llamar al 91-758-1940 91-758-1940 un correo electrónico actividades.grupocero.info bueno y si lo que les interesa es el amor o el sexo o el dinero hay que consultar a la doctora es una nueva publicación que está destruyendo también una nueva publicación, un nuevo libro de Magdalena Salamanca y Virginia Maldominos y Virginia Maldominos la primera publicación es una nueva publicación y la primera publicación deieglios y la segunda publicación es un libro amor, sexo y dinero amor, sexo y dinero amor, sexo y dinero madre, dinero en inglés Si quiere adquirirlo puede hacerlo en la Feria del Libro, caseta 358 o a través del teléfono 917581940 Y si estás en el extranjero y te sale muy cara la llamada, ¿puedes utilizar el mail? Sí, claro, por supuesto, actividades arroba grupo cero punto info Ocho novedades, ¿no? Sí Ocho libros nuevos Y este que vale por varios Y después le mostran esto, ¿no? Le mostran bien Es otra luz Se puso roja de vergüenza Roja es la tapa del libro Es otra luz Es otra luz, por eso Muy bien, que de novedades, ¿no? Sí Muy bien Un poco de psicoanálisis, ¿viene ahora? Sí Y si nos preguntamos ahora, ¿quién le teme al psicoanálisis? Podríamos responder, en general, todos Más difícil nos ha de resultar responder a la pregunta de por qué se le teme al psicoanálisis Y aquí debemos saberlo Y aquí debemos saberlo El miedo tocará toda reflexión Uno Si el psicoanálisis es, como venimos tratando de mostrar, una ciencia nueva, de un objeto nuevo No le alcanzará para desarrollarse, tener poder, sino más bien poder transformar los modos de apropiación del objeto del cual se trate El investigador queda implicado en la operación, mucho más de lo que se suponía, ya que no habrá psicoanálisis sin el deseo del psicoanalista El investigador deberá saber ahora que sin el deseo Que toda producción no llevará, como se dice, la marca de su personalidad, sino la de su deseo inconsciente A quien, por otro lado, nada le importa, ni el destino de la producción, ni siquiera su belleza o su completud Pero recién hemos hablado del deseo inconsciente Que no es el psicoanálisis, ni mucho menos, como se piensa a veces Que el deseo inconsciente es el aparato psíquico El deseo inconsciente es el vector que en el tiempo producido por el concepto de aparato psíquico Rosa asintóticamente su realización y su muerte Sin conseguir nunca, ni realizar, ni morir Ya que realización y muerte son sinónimos cuando se trata de poner fin al mecanismo que sostiene en vida al aparato Una presencia que por su persistencia termina siendo invisible para nosotros mismos Es decir, actúa en nosotros como una ausencia Y por otro lado, una ausencia que de tan ausente se hace presencia nítida Y así, como realidad objetiva, actúa sobre nosotros Hasta aquí, temo al psicoanálisis Porque el primer requisito que se me impone para ser ciudadano de semejante país Es aceptar la incertidumbre como un estado natural dentro del territorio Y en lugar de huir o matar, como nos venía enseñando la familia Y por qué no decirlo también el estado Habrá que ponerse a conversar Y conversar no es cualquier cosa Sino que es en la precisión de un diálogo donde se conversa Y la precisión de un diálogo no es otra cosa que la determinación teórica Que impone a ese concepto de la técnica psicoanalítica Que sea de una manera y no de ninguna otra Él hablará a nadie y menos que menos al analista El otro con mayúscula hablará para nadie y menos que menos para el analizado Diálogo que ofrece como única garantía que alguien hablará Él u otro con mayúscula Pero nunca nadie sabrá quién habla ni a quién habla Sí, si ahora soy capaz de desestar en incertidumbre En lugar de los riesgos que me ofrece la carretera El paracaidismo, las cantinas Donde uno puede emborracharse hasta morirse Entonces estamos en condiciones de comenzar Muy bien, bravo Del libro El oficio de morir Publicado por Biblioteca Nueva El autor es Miguel Oscar Menaza Y esto tiene una fecha de... Si tiene colofón, lo encuentro Y si no tiene colofón... De tres ¿Eh? Del año 83, dice por aquí No tiene colofón ¿Eh? En el principio de todo ¿El colofón está? No Ah, 1983 Biblioteca Nueva, Almagro 38, Madrid En el periódico, dicen que el 68,4% de los inscritos en Podemos Avala la continuidad de Iglesias y Montero Sí, 458 68,4% 68,4% Otra buena noticia A ver Tengo que decirlo Es una muy buena noticia Que el Partido Socialista ha presentado una moción de censura al gobierno Avala la continuidad de Iglesias y Montero ¿El primo de Iglesias y Montero? El primo de Iglesias y Montero 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 Y si no tiene motivos Porque claro, como no hay motivos Para apartar este gobierno corrupto de ese lugar Este viernes, al parecer, en un concierto El cantante Evaristo, miembro del grupo Gatillazo Era retenido por la Guardia Civil en pleno concierto Donde le tomaron identificación Y procedieron a denunciarle por el contenido de sus canciones Lo denunciaron Lo denunciaron Yo, que está cantando 40 años Sí, es un viejo Y es un tico así Y además, que crítica, vi un vídeo hace poco Que hace dos o tres años Que dice que para él nunca existió la democracia en España Que pasaron del franquismo a otro decorado Pero sigue lo mismo Y el tipo lo decía ya hace unos cuantos años Que para él No había cambiado una gente Y entonces no... Porque es el mismo elenco, dice Y son los herederos del franquismo Siempre el mismo elenco Siempre la misma cara Hay que terminar con eso Hay que terminar con eso Es la única manera de poder cambiar Pues ahora Vamos a ver, ¿no? ¿Y qué os parece que Hagan esto de Pablo Iglesias y Irene Montero Un... Un asunto de corrupción Un asunto de... Un asunto de... Un asunto de... Está loco Está loco Está loco O sea, están robando Pero sabéis... Se lo llevan fuera de España Los traen Que si el paraíso te cae Que si no sé qué Y porque ellos Una pareja que busca intimidad ¿No? Digo Que cualquier casa en Madrid Cuesta un pastor Y se va a la sierra Se compran Bueno, y En Mala Saña Un apartamento de un dormitorio 850.000 Y ellos En Mala Saña 30 años Pagando 800 euros cada uno Hay que decir Que después de los años De los del PP Se ha encarecido aún más la vivienda Ya en Madrid No sé Y el alquiler Es el asuntado Pero no sabemos Si realmente es Hoy salía otra noticia Que parece ser Que hace unos años El gobierno de Zapatero Impulsó unos créditos A 0% de interés Para que los estudiantes universitarios Hicieran esos másteres Que ahora le exige La comunidad europea Para terminar las carreras Y se dieron un montón de créditos Al 0% de interés Luego cuando entró el PP Se modificaron eso Y aumentaron las condiciones Porque además no había condiciones Para la... No tenía garantías económicas Para... Es un estudiante Que pides un crédito Y que tiene 15 años Para poder pagar Al 0% de interés Bueno al parecer Como está pasando con todo Ahora hay estudiantes Que debido a las nuevas condiciones Bueno No pueden estar arruinados Para toda su vida Que barbaridad Porque claro No hay trabajo Las condiciones de trabajo Son bautérrimas Eso no puede ser Es increíble Es increíble Como en Estados Unidos Como en Estados Unidos Es increíble Y quieren más motivos aún Para cambiar estos gobiernos Bueno digo que... En 15 años viene la tercera edad A gobernar Si seguimos así En 15 años viene que la tercera edad Vamos a ir a la calle Ah si, si, si No No se puede Esto no puede ser así Y ahora le he echado la ruta a Zapatero Por haber dado los créditos ¿Qué esperanza tienen los jóvenes? Si es la cortita del trabajo Es así chiquita Y la de las drogas Como vemos en televisión Que nos la anuncian todos los días Es enorme Vale Vamos a poner una puerta así A los políticos corruptos Para que se vean Tomar bien todas las cosas Una puerta directa a la calle Y también en Buenos Aires Masivas manifestaciones En Buenos Aires Argentina Marcha contra el Fondo Monetario Internacional Millones de personas Se manifestaron en todo el país Bajo la consigna La patria está en peligro Para rechazar el acuerdo Del gobierno de Macri Que nuevamente Quiere regalarse O vender los años futuros De su pueblo Al Fondo Monetario Internacional Otra vez De cabeza Al Fondo Monetario Internacional Que había conseguido salir de ahí Bueno ya empezó Cuando empezó el gobierno Ya Desde que entró Desde que entró Pero ahora ya Se lo vende totalmente Que vendido Va a vender Todas las vendepatrias Los pueblos Los pueblos Que tienen que hacer Frente a estas cosas Votar a otros Porque no No Bueno Antes de irse Del gobierno No va a dejar endeudado Claro Para la vida Está aprovechando A una velocidad Ya al otro día De asumir Ya el cambio libre El dólar No sé qué Bueno pero Y los de aquí Antes de irse Si se van Imagínate Como lo van a dejar Porque además Puede ser Que vayan a la cárcel Con un poco de suerte Pero nunca devuelven el dinero ¿No? Van a la cárcel Va a ser más rico Igual estar en la cárcel Que en su casa Mejor comprar ese libro Amor, sexo y dinero Y en vez de ser un desgenerado Regenere su mente Y ponga luz Y amor Y pasión Qué arraga Bueno Una canción protesta Venga ¿Cuál? ¿Cuál protesta? El grito El grito A ver No, mira A ver Y el otro ¿Sabes qué es ahí? El otro Ese que dijimos Que iba a meter en la cárcel Es aida alérgica Sí El gratero Es aida alérgica Es aida alérgica Es aida alérgica Es aida alérgica Si no le dan la extradición de primeras Luego cuando lo estudian el caso Ya no estudian con respecto a lo que pide este gobierno Sino a lo que para ellos es su legado ilegal Si las canciones para ellos en su parte No son para acusarles A ver Empezaba el Oscar Dice hola amigos Ana María Barleta Dice Yo estoy tan indignada En lo que está pasando en este país Es increíble El PP fue la chava Julia Santa Ana Un abrazo para el maestro Y mis respetos para la bella Elena Ana María Barleta Enhorabuena a todos Susana Enhorabuena Buenas tardes Y aquí un montón de amigos Y a Cintia Buenas tardes Gilberto López Dorín Moraru Hernán Cozac Ignacio Guizar Hola Besos y abrazos Querido Grupo Cero Y Gilberto López Aquí en Brasil También Bien Bien Yo soy viejo y gozador De Parque Patricio soy Y vengo a los carnavales A decir cuatro verdades Al que pretende ser Esperado del mundo Le ha salido un gran grano En el centro de su culo No es un grano pequeño Y quiero hacerle saber Que se lo va a respetar De tanto decir que no Que se lo va a respetar De tanto decir que no Que no, que no Señor emperador Esta vez de alfombra No pienso hacerle yo Que no, que no Señor emperador Esta vez de alfombra No pienso hacerle yo Porque esta vez me he formado Una morda del carajo Porque esta vez he formado Una morda del carajo Vamos a tocar el petróleo Vamos a tocar las hojas Y después ya no te digo Junto con el algodón La Daz, Irma y Chávez Serán los dos violinistas La Daz, Irma y Chávez Serán los dos violinistas Habrá bombos y platillos Y una gran orquesta habrá Y habrá bombos y platillos Y una gran orquesta habrá A mí que me gusta mirar a todos lados Aprende a tocar la viola Que nadie lo creerá El emperador Nos quiere matar Porque a Cuba dimos Un poco de pan El emperador Nos quiere matar Porque a Cuba dimos Un poco de pan El emperador El emperador furioso Ha comenzado a insultar Dos medidos Un la chávez Y un teletra cubrío Que quieren hacer conmigo Tenga mucho cuidadito Que soy capaz De bombarle a Una ciudad o ciudades Y al mundo en general Que soy capaz De bombardear Una ciudad o ciudades Y al mundo en general No estamos sabiendo nada Dijo nuestro presidente Vengo de su casa Y al lado Y a degustar me he llegado Con estos bichos que tengo Del honor y la verdad Hasta el propio emperador Contaminar su poder Y bailar un pelicón Una zamba O un corrido Que también de eso tenemos De lo que era Y de eso vengo a hablar Su visión al poderoso Ya no nos queda Señor Ni una bota Nos queda Ni un amigo A su visión Con esto Le decimos Al Señor emperador Señor emperador Que deje de vomitar Y se ponga a conversar Y un mundo mejor haremos Conversando, conversando Y para conversar No hace ninguna falta Señor emperador Tener armas de fuego Por utilizar con dos Para gobernar Para gobernar Para gobernar Se necesita Algo que no tiene El emperador Y después de estos versos La gula La gula La dignidad El esperador No tiene Ni detrás La libertad No conoce La justicia Y amar El recrario De más Y cuando Hablas Se nota Que sólo sabe Un idioma Bomba 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 Seguir bailando y sentir que tenemos más moral, porque hemos producido bailando y canto en el carnaval. En el ángulo del norte, una fisura fatal. De libros, cartas y poemas a mi amante loca. Esperando volver, nunca he llegado. Esperando volver, nunca he llegado. Llegando sin saber, nunca he partido. Ya ves, amada, mis cosas están claras, mi ánimo despejado, sin direcciones. Si me besas aquí, pienso en otra hora. Si el océano me llama, me aferro a ti, a tu fragante boca enamorada y loca, y el pobre océano pierde sus orillas. Estoy, no tengo, no consumo nada, no olvido, no recuerdo, no perdono. Toda la venganza está en mis ojos, en mis labios inmensos fuera del tiempo, en mis tiempos amores fuera de la vida, en mis sencillos versos fuera del amor. ¡Bravo! Seguimos con las canciones protesta. Vamos a cantar Los viejos gozadores, y vamos a recordar esa película que se rodó en el 2012, que se llama En defensa propia, y ustedes pueden ver en YouTube, En defensa propia de Miguel Oscar Menasa, donde ya se anticipaba la realidad de lo que está pasando ahora, que ya entran en la cárcel los ministros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué premonitorio! Sí, una película premonitoria, en defensa propia, que se produjo en torno a este poema, Los viejos gozadores. Uno, dos, un, dos, tres. Gobernados por gorilas que no fueron a la escuela, cañamos para mostrar que el mundo se va, se va. Nos llaman tercera edad porque han pasado los años, pero nosotros seguimos cantando en el carnaval. Y este año hemos venido para poder anunciar que los viejos de setenta ya tienen su carnaval. Vamos a mover el culo, vamos a mover las tetas, como putas y travestis que la tele nos presentan. Hacemos el amor, y bailamos y cantamos, pero no nos olvidamos que el mundo nos trata mal. Esta vieja de setenta, que me abraza cada rato, es la novia de un amigo, pero hoy baila conmigo. Y mi amigo se entretiene con el cura don Camilo, que baila como los dioses y no tiene compromisos. Después se encuentra con Pepe, que tiene casi cien años, y don Pepe le aconseja para llegar a los cien. Hay que moverse y moverse y no perder el baile. Haciendo el amor, cantando, o bien tomarse aquel tren, donde cantando y bailando te enseñan a morir bien. Y si tienes la muerte asegurada, no tendrás culpa, ni dolor, ni nada. Serás un ciudadano de clase alta, porque tienes en tus manos la muerte asegurada. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor, y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor, y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Y si alguien me cuenta, hablando de Bandito, que de la muerte misma estás enamorado, tú le dirás que sí, a todo el mundo le pasa. Me enamoro de la muerte, decía el gitano, así podré tenerla durante todo el día, fregando los platos. Pero la muerte ha de venir, ha de venir, aunque la alcarabilla, aunque el silencio reine, ha de venir, ha de venir, la muerte ha de venir en silencio sencilla. La muerte quiera, tal cual una mujer se enamoró de mí. Y dale, que dale, me busca todo el día, y cuando me encuentra me quiere besar. Y yo le digo muerte, no seas asquerosa, que la muerte no se toca con aquel que va a morir. No, 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 a la vejez nunca más, un bolso de guitarra. Bueno, yo he traído un extracto de la novedad. Autobiografía Casi una autobiografía de casi un premio novela Primer tomo Es un texto que dice A veces me dejo llevar A veces me dejo llevar Me dejo llevar por pensamientos Y cuando no me dejo llevar por los pensamientos Y como ya lo creo en los sentimientos No hay fuerza que me mueva del tiempo Donde me quedé sin pensamientos La moral es otro sentimiento más Tal vez el peor Porque trata por todos los medios De imponer pautas de comportamiento El mundo, casi todos los hombres Hoy dirigidos por sus sentimientos Y reglas imposibles de cumplir Fuera del sujeto de la moral ¿Puedo explicar a qué se refiere cuando dice sentimiento? Me refiero a los sentimientos comunes ¿Cómo dice él, por favor? El odio, los celos, la envidia, el masoquismo El sadismo, la ambición de poder La piedad, la modestia La fanfarronería Imponer a los otros lo que yo no puedo cumplir Le hace globalización ¿Entiende algo? Casi todo Por eso le pregunto ¿Cómo piensa que se pueda vivir sin sentimientos O atenuados De tal manera que no guíen nuestras frases? Ya se lo dije Yo me dejo guiar por pensamientos Y cuando no quiero eso Nada me guía Y dígame ¿Los pensamientos de qué habla? ¿Son comunes como los sentimientos? Para nada, joven Los sentimientos que me guían son teorías Las frases que fueron forjando la humanidad Los poemas que fueron cambiando la historia del hombre Eso son los pensamientos que lo guían, ¿no? No los sentimientos No los sentimientos Porque hay algo al principio Como la frase que dice Gracia Cruz Dice, los sentimientos que me guían son teorías Claro Son teorías Claro Pensamientos fuertes a los que agarrarse La poesía es un arma cargada de futuro Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Los asesinos brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Tienen orden de tirar la marca El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usa la buena arma contra el enemigo La poesía usa la buena arma contra el enemigo La poesía usa la buena arma contra el enemigo La poesía usa la buena arma contra el enemigo La poesía usa la buena arma contra el enemigo La buena arma contra el enemigo Ah, bueno, a la hora puede mandar también Que la están en la película Sí ¿No? Sí, nosotros somos tumbanos Sí Fuimos amantes mienes En nuestra juventud Donde tiernos y locos Nos amamos sin fin Donde tiernos y locos nos amamos sin ti Después la vida perra nos separó fuertemente Pero a pesar de todo nunca te olvidaré Pero a pesar de todo nunca te olvidaré Tú fuiste la madame del prostíbulo Tú fuiste la madame de mi conciencia Tú fuiste la madame del prostíbulo Tú fuiste la madame de mi conciencia Cuando besabas mis labios Sonreías de amor o de locura Y después vino el adiós Y caímos los dos sin valentía Tú fuiste la madame del prostíbulo Tú fuiste la madame de mi conciencia Tú fuiste la madame del prostíbulo Tú fuiste la madame del prostíbulo La vida que te quita Y te devuelves Y te devuelves En nuestra amada vejez Nos dio la gloria En nuestra amada vejez Nos dio la gloria Tú madame De un prostíbulo De un prostíbulo en palacio Y yo administrador De tu fortuna Y yo administrador De tu fortuna Tú fuiste la madame del prostíbulo Tú fuiste la madame de mi conciencia Tú fuiste la madame del prostíbulo Tú fuiste la madame de mi conciencia ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuántas canciones! ¡Cuántas canciones! ¡Cuántas canciones! ¡Sí! Recomendamos a ver Mi Única Familia La canción La película donde aparece esa canción También pueden encontrarla en YouTube Mi Única Familia Una película de Miguel Oscar Menaza Claro, porque la cultura es de todos Ustedes también se pueden leer los poemas Se los pueden aprender Los pueden cantar Pueden hacer suya Estas canciones Que forman parte De la cultura universal Exactamente Que vienes a hablar Un aplauso Ya aprendí En el grupo C Si no puedo ser rico Por lo menos Puedo ser culto La cultura es gratis Otro aplauso Un poema de Miguel Oscar Menaza Del libro Escritos del Amor Soy el escribiente de mí Querida Soy el escribiente de mí Suelo por las tardes Tenderme sobre páginas blancas Comienzo mi baile Con contorsiones infinitas Como de danzas Músicas totalmente perpendiculares A mi fortuita manera de amar Corazones distorsionados Por pasiones malhabidas Y crueldad Pasiones exaltadas y antiguas Se refugian en tu mirada Son los dioses de la bondad Y la tristeza en tu piel Como si las serpientes bellas De la noche En el enjambre de la dicha En los encuentros nocturnos Y la realización De algún deseo infantil Y el olor a pan quemándose Para que todos olieramos a pan Ahora Una gran guerra Se desencadena Sobre las vertientes Más claras del amor Allí precisamente Donde la nieve es ella Aunque no dejes de besarla Sus ojos se desploman Llegan hasta mis pies sedientos Casi sin mirada Y para despedirme Te recuerdo Que nunca sé exactamente Qué debo hacer Estoy parado En el centro del habla Cuando camino Se mueven Todos los sentidos Cuando escribo Nada es seguro de ser Ni nuestro amor Hasta mañana La agenda de esta semanita Que sabemos que tenemos una cita Mañana de tarde La Feria del Libro de Madrid 77 Feria del Libro de Madrid La caseta del Grupo 0 358 Para que ustedes disfruten Y compren las novedades Y además firmadas por sus autores Y visiten a nuestra excelente editorial Carmen Salamanca y Leandro Visioli Que nos atienden Y que están allí siempre Sosteniendo la presencia De la caseta del editorial Una editorial especializada en Psicoanálisis y poesía Poesía y psicoanálisis Dos instrumentos fuertes A los que sostenerse en estos tiempos Y que pueden cobrar las novedades La principal Podemos recordarle a nuestros telespectadores Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Pues la primera parte de esa autobiografía Que tanto tiempo estábamos esperando Y por fin comienza a salir Para que podamos todos leerlo Y conocer, conocer o seguir conociendo Con pinturas Exacto Parte de la obra de Menaza Parte de su vida, su pensamiento Y lo que han dicho muchas personas Muy relevantes de su trabajo Y bueno, para que nuestros amigos Y amigas de Málaga Que van a tener una visita los próximos días De la cantante Clemence Lunis El viernes día 1 En el Museo Rebello de Toro de Málaga En el centro de la capital Un recital poético-musical De poemas de Miguel Oscar Menaza Muy bien Con canciones de Clemence Lunis Y estaremos también Laura López La psicoanalista que ustedes conocen de Málaga Y Elena Trujillo que estará por ahí de nuevo en su tierra Así que esperamos que a las 7 y media Que estemos en el Museo Rebello de Toro Es mía Málaga Que estemos en el Museo Rebello de Toro de Málaga Que estemos en el Museo Rebello de Toro de Málaga Para allá que nos vamos en el Museo Rebello de Toro de Málaga A las 7 y media viernes estoy ahí con esto Y esto existe Y todo O hay más El amor existe, la libertad Disfrutaremos del poeta Menaza Que además iremos preparando su próxima visita Que muy pronto va a estar allí Y de nuevo con los malagueños Que les deseamos Y que ahora yo me he venido aquí a poder disfrutar de él y de su obra Que ahora ya me he perdido Por ahí es una parrafada Lo que tengo que compartir mucho Pero Grupo Cero Línea directa Málaga Aquí hay una colección Tráfico de Menaza Bueno que será un placer Y que por supuesto 24 horas de programación De Grupo Cero Televisión Sí Los cuatro programas Que todas las Cinco programas Que todas las semanas Tienen como novedad Poesía más poesía Que esta semana Tenemos a Daylan Tomás Y al poeta del Grupo Cero Manuel Menaza El jueves a las 22 horas Tenemos el martes A las 10 Psiconálisis a la carta Que hablamos de la frigidez Esta semana Sí Era un poco La chica se quiso adelantar Pero no Es esta semana Cuando sale el programa De la frigidez Tiene ya que la de la precocesión Y a las 22.30 Los cuentos de Norma Que en esta ocasión Nos habla de una aventura Que aventura Tenemos el taller De vida cotidiana Sobre si el deseo Se puede recuperar Las doctoras han hablado Si el deseo Se puede recuperar Sale Baleala Mañana Uy mañana Pues mañana Preparamos Y como se entra A la televisión Grupo Cero Recuérdalo por favor www.grupocero.org Ahí lo tienen todo La televisión La agenda La información de los seminarios La editorial La revista Realismo psíquico Claro Y ya sabemos Cuando es el próximo Recital de Menaza En la escuela El próximo Recital de Menaza Será el 30 de junio En la escuela Pero antes Tendremos Actuación en Alcalá de Henares El 17 de junio Por la mañana De flamenco, tango y poesía ¡Vuelve! Y el sábado 23 de junio También en Alcalá de Henares En la Casa de la Juventud Habrá un concierto De los poetas despertos en acción Voces entre las voces El 23 de junio En Málaga La semana que viene Lo de Málaga Es el día 1 El 17 en Alcalá El 23 en Alcalá No, ella van a Málaga El día en julio Bueno Te las han comprado ahora Pues te vas con ellas Muy bien Te he comprado para bienes A las 5 Ok Pues si estás en Málaga Lo del grupo CEO Estamos actuando Lo que pasa es que llevo De las 5 a qué hora llevo Ok Bueno Un, dos, tres El sexo, el sexo divina Porque el día que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porque el día que todo el mundo quisiera controlar El, 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 el sexo divina El, 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 el sexo divina El, 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 el sexo divina Humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De milio y fuero Tazan ese compás Te desborda Te atar, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatará A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón Sexo, el sexo divina Porque el día que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porque el día que todo el mundo quisiera controlar ¡Cante con nosotros! Controla Controla Hasta la semana que viene ¡Buenas semanas! Buenas semanas Gracias por ver el video.